Misterio de Huacabamba Soy cordillerano, yo soy guarireño Soy cordillerano, yo soy guarireño Y vivo gozando del dulce amorcito de mi serranita Y vivo gozando del dulce amorcito de mi serranita Tengo la fortuna de tener al lado Tengo la fortuna de tener al lado Hermosas lagunas y buenos maestros que me dan la suerte Hermosas lagunas y buenos maestros que me dan la suerte Luis Germán Carrasco Cruz, otra más de tu inspiración Misterio de Huacabamba Soy cordillerano, yo soy guarireño Soy cordillerano, yo soy guarireño Y vivo gozando del dulce amorcito de mi serranita Y vivo gozando del dulce amorcito de mi serranita Tengo la fortuna de tener al lado Tengo la fortuna de tener al lado Hermosas lagunas y buenos maestros que me dan la suerte Hermosas lagunas y buenos maestros que me dan la suerte Lagunas y buenos maestros que me dan la suerte Vamos, vamos ya A las lagunas Laguna, el chimbe para curar Laguna negra para florecer Laguna del rey para merecer Laguna, el chimbe para curar Laguna negra para florecer Laguna del rey para merecer La casita del chef Reyaldo López Zapatero Vamos, vamos ya A las lagundas Vamos, vamos ya A las lagundas Laguna el chimbe para curar Laguna negra para florecer Laguna del rey para merecer Laguna el chimbe para curar Laguna negra para florecer Laguna del rey para merecer Gracias por ver el video